¡Hey! ¿Y cómo están? Para los que no nos conocen, yo soy Kimberly Y yo soy Karla Y juntas somos CIS Castillo Estamos en Los Ángeles, ahorita les enseñamos los tramos de día, está haciendo un calor Estamos en Las Vegas Estamos en Las Vegas Estamos bien emocionadas Bueno chicos, el día de hoy estamos en Las Vegas Boulevard Ya estamos aquí, es de día y como todos dicen que la vida de Las Vegas es en la noche También queremos mostrarles cómo se ve de día, que está también fabuloso Y pues ni modo que no salgan de día y solo estén en el hotel Así que vamos a descubrir un poquito más sobre esta calle Los invitamos a que se suscriban si no están suscritos Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y así que vamos a comenzar viendo qué hay por aquí Ya estamos como en el mero centro Nosotros nos esperamos en el hotel Excalibur Que está al lado de New York Que es este Por si quieren ver el video de cómo está el hotel y todo Ya está aquí mismo en el canal Y pues vamos viendo todos los hoteles que están aquí Tienen su casino debajo Y todos pueden entrar al casino Ya no a los cuartos ni eso Pero a los casinos todos pueden entrar a jugar y todo eso Cabe decir que aquí en Las Vegas Es parte del desierto de Mojave, de Nevada Y todo el día hasta si nunca lo van afuera A menos de que te metas a las tiendas y todo eso Esta ciudad es muy turística y muy famosa Yo creo que todos han escuchado hablar de ella Y les quisimos grabar un poco para que si pueden venir Pues conozcan un poquito más y avancen más Este es muy famosa por su activa vida nocturna Pero pues también de día por ni modo de no visitarla Así que venimos haciendo este video Se centra en casinos abiertos las 24 horas del día Y otras opciones de entretenimiento Absolutamente todos los hoteles son hotel casino Y podrán disfrutar de una noche maravillosa Obviamente en los casinos solo se pueden entrar Si son mayores de 21 años de edad Y tienen que presentar su ID O su credencial para que los dejen estar jugando Pero si no pueden ir como nosotros Descubriendo la ciudad y de rápido pasar por los casinos Si recorremos en auto También se encuentran las antiguas Vegas Que es donde empezaron Como decir que las Vegas, los casinos Y todo eso de la vida nocturna Todavía sigue funcionando y todo Y también hay como un pequeño paseo de la fama Por aquí estrellas y todo eso Como les decía En las Vegas antiguas Viejas Vegas Este también sigue funcionando y todo Es donde más antes estaban Y a ciertos kilómetros Si buscas en el google maps Puedes llegar hacia ellas En auto porque está bien lejos caminando Y también hay un letrero Donde se toman todas las famosas fotos Que está al final del hotel Por el Excalibur Hasta el final También puedes llegar en auto y es más rápido y más fácil Nosotros hicimos esto de noche Llegando a las antiguas Vegas y al letrero Así que hicimos otro video Un poco más largo De noche Ahora sí la vida noche para que lo vayan a ver también Esto es un poco de día Y cosas que no se mostraron en el otro video Su calle principal y su núcleo es el Death Trip Con un poco más de 4 millas de extensión Este boulevard alberga hoteles neumáticos Con elaboradas exhibiciones Como fuentes sincronizadas con la música O réplicas de una piranha egipcia La torre de Eiffel Canal de Venecia Una pequeña ciudad de Nueva York Y entre otros lugares muy famosos y maravillosos La verdad está bien hermoso Es impresionante llegar aquí Ver las estructuras y todo Es súper tranquilo Andar aquí a la madurada y todo A cualquier hora Nadie te molesta ni nada Hay gente que se toma fotos contigo Hay de todo tipo de restaurantes y todo Hasta una pizzería de Buddy Balastro Del mismo Carlos Bakery Un Carlos Bakery que ya hicimos un video anterior también Y pues la verdad Nosotros quedamos fascinadas Todo está bien elegante Hermoso y todo Y más ahorita con pandemia Pues hay veces que te piden tantito Es que no están Aquí no son tan cerrados En ese aspecto son como muy liberales Y no piden de que cubrebocas Obligatorio o gel y eso Es como ya cada quien si se quiere cuidar Y está haciendo un calor Así que casi toda la gente aquí anda Como en short Y ropa de verano Y como los hoteles tienen sus albercas Pues también te puedes meter a la alberca de los hoteles Creo que todos sabemos Que aquí hay unos shows de fuentes Que vienen siendo en el hotel Que está mero enfrente del hotel Donde está la Torre Eiffel Y pues esto tiene diferentes horarios Por decir de lunes a viernes Está de 3 de la tarde Hasta las 8 de la noche Se hace un espectáculo de las fuentes Cada 30 minutos Y de las 8 de la noche Hasta media noche Si es un espectáculo Cada 15 minutos Sábados y días festivos El espectáculo empieza a mediodía A las 12 Y termina a las 8 de la noche Con intervalos de 30 minutos Entonces pues también pueden verlos de día Y también de noche Tienen una música súper espectacular Pero nosotros los grabamos de noche Porque fuimos a recorrer más sobre esto Miren También en todos los hoteles casinos Tienen su buffet Ese Cada uno tiene sus diferentes horarios Y diferentes precios Pero puedes comer en diferentes casinos Lugares O en las mismas plazas locales que están ahí Las Vegas Boulevard Es la calle más conocida de la ciudad En ella se encuentran los hoteles Y casinos Y las luces neón Representan a la ciudad de Las Vegas Además de los sitios de apuestas Los amplios complejos de hoteles Albergan una gran variedad de tiendas Restaurantes Y recintos de eventos musicales De comida Y actos de circo Los turistas suelen concurrir a atracciones Atracciones como estas Varios de los hoteles de esta calle Han aumentado sus esfuerzos Para hacer que la calle sea más agradable A nosotros Los peatones Y los nuevos casinos Diseñan Las fachadas Muy bonitas Para atraernos Con la intención De aliviar el tráfico En las intersecciones Más populares Se instalaron Varios puentes peatonales Ay que padre Como si estuvieron en Veneza ay que padre, como si estuvieron en Veneza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!